El viene y me dice, a mí no importa lo que tú me estás diciendo, yo me quiero pegar dos tiros. Alejandro, yo sé cómo tú estás, sé cómo es tenerla cabronamente controlada por demonios que no quieren verte en el camino que va. Yo tenía un hermanito igual y por los demonios no estás. Tienes que entender que estás bien, que no estás mal, que para sacar las malas vibras de encima hay que llorar. Que estás montado donde muchos quisieran estar, no dejes que el ojo te domine y te vaya a bajar. Tienes que aprender cómo controlar la mente, cabrón a ti te quiere mucha gente. Me acuerdas mucho a mí cuando yo estaba en mil veinte, aborrecido 24-7 sin quererle estar presente. Y aprendí que para eso no existen pastillas, que lo mejor para eso es la familia. Y eliminar los falsos amigos que hacen orillas, te acuerdas porque querías llegar donde tú estás, esa es la semilla. Te escucho tus temas de personalidades y es como si el problema tú lo sabes. Tu cerebro es un Lambo del año y solo tú tienes la llave. No dejes que el mismo que lo ensucie venga y te lo lave. Quizás tú escuches esto, quizás lo ignores. Nadie quiere tener que ir a llevarte flores. Queremos escucharle en tema todos tus dolores. Oscuro que a otro ayudan a ver todo a colores. Ya no proyectes el que eres bajo control. Proyecta más Alejandro mejor. Amigo, no dejes que el diablo te convierta en un perdedor. Cuando a este planeta tú llegaste pa' ser un ganador. Amigo, déjate llevar por quien tú eres. No importa lo que el doctor ponga en los fucking papeles. Existe el que te odia y existe el que te quiere. Pero hasta el que te odia va a llorar si algún día tú mueres. Cabrón de corazón, yo sé lo que es tener la mente controlada. Yo sé lo que es estar bajo control por los demonios. No te dejes, tú eres más fuerte que eso, cabrón. Tú estás en una posición que muchos quieren estar. Hasta yo quiero estar donde tú estás. Aprovecha ese momento. No te dejes caer. No dejes que los demonios a ti te dominen. Déjate llevar por Alejandro. Enseña más a Alejandro. Y tú vas a ver dónde vas a llegar. De corazón. Esto te lo digo no como colega, sino como un fan. Memes en calidad. La fucking realidad. No te dejes caer. No te dejes caer. No te dejes caer. Está bien. No te dejes caer. No te dejes caer. Sí, no te dejes caer. No te dejes caer. No te dejes caer. Y porten. Ito esta bien. No te dejes caer. No te dejes caer. Y enometown. Gracias.